Son 26 los municipios incluidos en el plan El Salvador Seguro. Los márgenes de violencia se han logrado reducir en algunos casos hasta en un 90%, pero según autoridades aún se pueden implementar otras medidas como una veda de armas en los sectores con mayor incidencia delincuencial. Yo creo que es importante que esté previsto eso en los planes municipales, porque si no establecemos mejores regulaciones sobre ese tema va a ser difícil que podamos tener resultados. Aún falta hacer un estudio más preciso para determinar cuáles serán los puntos a incluir, pero desde ya algunos alcaldes dicen estar en contra de la propuesta, según ellos porque resultaría contraproducente. ¿Qué va a pasar con los policías municipales? Ellos van a ser desarmados, la población sana va a ser desarmada. Bueno, debería de buscarse otro mecanismo para identificar si los delincuentes o los que se consideran delincuentes están armados. Durante algunas festividades, como por ejemplo Semana Santa, esta iniciativa se implementa en zonas como la capital, pero hacerlo de manera permanente resultaría un desafío difícil de superar, a menos que sea el Ejecutivo quien directamente proponga una ley, opinan los alcaldes. Para los próximos días se podrían entablar reuniones con miembros del Gabinete de Seguridad y de la Corporación de las Municipalidades de la República para determinar la eficacia que podría tener esta medida. Los retos para los consejos municipales es grande, pero saldrá adelante. Mientras tanto, autoridades locales y gubernamentales señalan que el plan El Salvador Seguro se podría ver opacado por campañas electorales. Yo creo que nosotros debemos de trabajar, ya cuando hemos ganado, quitándonos las camisetas partidarias. Si nosotros lo hiciéramos así, el triunfo sería mejor. El foro estaba dirigido a los alcaldes de los municipios que conforman el plan El Salvador Seguro Fase 1 y 2. La mayoría no asistió. Para algunos, esta actitud demuestra poco interés en los programas. Se la pierden estas oportunidades y después dicen a mí no me tomaron en cuenta. En el marco de este encuentro se presentó una propuesta de contenidos para la guía práctica de diálogo y negociación para la gobernabilidad democrática en los consejos municipales plurales. Se espera que al abordar estos temas de interés ciudadano se logre llegar a acuerdos para efectuar un mejor trabajo territorial. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares.